Hola, de marzo nos ha llegado este machete, que es el machete Genesis, vamos a tener cuidado que está muy afilado. Es de hoja enteriza y la empuñadura está encintada con cuero. Es de acero al carbono y tiene 45 centímetros de hoja y 5 milímetros de grosor. Este machete Genesis trae una funda, que es para llevarla así, pero en la espalda, y se saca por aquí abajo, con la mano izquierda, y vaya el enganche, el clip, y este pasador para el cinturón. Es un machete muy fuerte y muy afilado, el machete Genesis de Marto.